Estamos con la doctora Gisela Di Vicenzo y con María Anani, ambas están buscando su identidad y como hemos tratado ya en varias oportunidades, en el magazine, en el noticiero, estamos buscando también visualizar esta cuestión que muchas veces está escondida bajo un montón de tabús y cuestiones de secretismo en las familias. Han llevado adelante, están llevando adelante una iniciativa muy importante. Es así, doctora, ¿nos puede contar en qué consiste el escrito que van a presentar ante la justicia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo un gusto. Bueno, te cuento, vamos a presentar, luego de tantos años de trabajo y de insistencias en las propias búsquedas, vamos a presentar lo que se denomina un amparo colectivo. Esto se hace de forma nacional. Nosotros tenemos la idea de que no podemos seguir esperando y seguir en esta prédica de nosotros necesitamos nuestros derechos cuando a nadie le interesa. Hicimos todo lo legislativamente posible, intentamos que salgan proyectos de ley, se hicieron distintos lugares para acompañar a la víctima, pero no para solucionar el tema. Y cuando hablo de solucionar el tema es encontrar tu origen, encontrar tu verdad. Ya no hablamos ni siquiera de encontrar a tu mamá, sino encontrar esa verdad que es lo que te separó de tus raíces. Viendo en tantos años de lucha y de trabajo arduo hecho, tanto por la organización como de manera personal en cada uno de los buscadores, y no tener esa recompensa del saber qué es lo que fue de la otra parte, ¿no? De la parte que uno busca, nos dimos cuenta que tenemos esa necesidad de salir y de dejar de ser esos sumisos buscadores para ponernos ya un rótulo. Nosotros somos las víctimas del tráfico de personas, tanto madres como hijos como hermanos que buscan. Hoy hay muchos hermanos que agarran un legado de una mamá que fallece y le pide, por favor, seguí buscando a tu hermano. Entonces creo que tenemos que salir de esa tranquilidad emocional que nos hunde en una culpa, porque eso lo tuvimos que aprender a manejar a muchos, en el sentido de que educaron bien, te dieron todo, te dieron buena educación, pero no nos olvidemos que somos hijos del tráfico. A nosotros, por nosotros pagaron, por nosotros se nos cambió la identidad, se cambió la partida de nacimiento, en la cual lamentablemente actúa el Estado, porque en los registros civiles los que actúan para esa parte del delito en sí es el propio Estado, porque los registros civiles son estatales. Los intervinientes en nuestras partidas de nacimiento son médicos y parteras que tienen matrículas, que también se las dio el Estado. Y cuando nosotros nos presentamos con nuestras búsquedas a pedir esa ayuda, porque eso es lo que nosotros siempre imploramos, es esa ayuda para saber y cómo llegar nos encontramos con una pared que es un muro, que no podemos cruzar, porque no tenemos derecho a un ADN gratis, porque no tenemos derecho al ingreso en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ni siquiera tenemos un derecho de decir cuántos somos en realidad, para que te des una idea. ¿Y ustedes cuántos calculan que son en realidad? Ya, hace 10 años, mirá lo que te digo, hace 10 años se manejaba una cifra que eran 3 millones de personas. Ah, un número altísimo. Es un número altísimo. Estamos hablando de un 8% de la población argentina aproximadamente. Es un número que no es que lo tiramos al azar, es un número que sale del registro civil de las personas, en una investigación que hizo la señora Mercedes Llanes. No es un número que sale porque nos pareció a nosotros hacer un número en general. Todos, yo siempre cuando doy una charla explico y digo, todos tenemos un hermano, un amigo, un vecino que es de dudosa procedencia. Ese chico es víctima del tráfico como nosotros. Cicela, muchas veces se vincula, y creo que por ahí viene también parte del reclamo, que recuerdo que las chicas que vinieron a los estudios del canal lo plantearon. Siempre uno vincula la supresión de identidad con la dictadura militar. Y a eso te mencionaba, creo, y si estoy equivocado me lo explicas, el no acceso al banco genético de datos. Tal cual. El banco se creó con el fin de que sea un banco nacional y universal. Bueno, tiene una restricción por una ley que dice que es solamente para la etapa de la dictadura. ¿Está? Para la etapa del proceso. El problema es que nosotros somos otro paradigma. ¿Por qué? Porque los chicos del tráfico somos antes, durante y después de la dictadura. Hasta el día de hoy te diría que estamos haciendo una nota para el chico que el día de mañana cumpla 18 años y venga a golpear nuestra puerta. Entonces, ¿por qué no tenés los derechos? Eso es lo que siempre me quedó en el tintero desde que busco. Que yo digo, ¿cómo? No somos ciudadanos de segunda nosotros. Nos merecemos nuestros derechos humanos igual que cualquiera. Entonces, ¿por qué restringir? Y siempre está a merced de una ley. Y una ley que nunca tiene. Voy a ser el poco caballero y te voy a preguntar sobre tu origen. Digo, ¿en qué año naciste? ¿Y qué sabés con respecto a tu origen? Bueno, yo tengo 47 años, me enteré a los 35. Lo primero que tengo es una partida de nacimiento falsificada con datos de padres que fueron mis padres de crianza y no son mis padres verdaderos. Me fueron a buscar en el barrio de Almagro. Me fueron a elegir un primero de julio. Me retiraron por dos aguinaldos con una partida de nacimiento que llenaron ellos en casa. Y me anotaron como propio. Que sé de esto que intervino una tía de mi papá que vendía chicos con otra señora. La cual no le interesa que yo sepa. No sé quién es mi mamá. No sé cuál fue su origen. No sé cuál fue la situación. Sé que me entregó o me vendió la abuela de ella. Nada más. ¿La abuela de tu mamá? La abuela de la que sería mi mamá biológica. Después de todo eso que te digo, versiones por la propia entregadora de chicos, porque la tuve enfrente, fue eso, es igual a tu mamá. Yo le dije a tu mamá que fuiste elegida porque quedé en la familia. Y después, bueno, lo más doloroso es cuando te dicen que pareces a tu mamá, sos igual, un tío mío se ocupaba de cuidarla y que no le falte nada porque, bueno, era como una elegida para la familia. Después de eso no hay más nada. A ver si entiendo. Porque por ahí, digamos, el relato se hizo muy dinámico y tal vez se presta confusión. ¿Vos no naciste, digamos, tu padre biológico no pertenece a tu familia de crianza? No. No, perfecto. Digamos. No. A mí me compraron. Perfecto. Queda clarísimo ahora. Y esta persona que fue la que hizo el negocio, no te brindó ningún tipo de información, se negó rotundamente, pero admitió esta circunstancia. Sí. Lo reconoció. Mirá, cuando yo me entero, fue muy terrible. Yo me entero por una discusión familiar con mi mamá. Bueno, me dice que ella me iba a bajar la cíncula, así que yo no era hija de ella, ni de incapaz, por una discusión que nada tenía que ver. Después de eso no había dato alguno. O sea, era como si yo te digo, bueno, listo, ya te lo dije. Bueno, decime de dónde. No lo sé. Lo único que yo tenía era un dato de la chilena. De ahí empecé a ahondar en la familia, porque ese es otro tema que te pasa. Vos primero querés saber cosas que uno después dice, qué estupidez, pero bueno, por ejemplo, qué color era mi Moisés, quién eligió mi nombre. Entonces fue todo como muy rapidito. La idea fue nosotros de... Me llamaron por teléfono que había una nena a ver si la quería. Te fuimos a conocer a las 7 de la tarde. Siempre hago la misma mención de, de mi casa hasta el magro hay 45 minutos por colectivo y ellos fueron en auto. Y ninguno de los dos, mi mamá y mi papá, me dicen que hablaron nada. Mi papá ya no existe, ya no está. Pero bueno, después de eso, ellos volvieron a buscarme dos días después. Mi papá con un tío. Me taparon con una tulipa de velador, o sea que sabían que era lo que estaban haciendo mal. Cuando yo encuentro a mi vendedora de chicos, me dice que soy igual a mi mamá, que tengo los mismos ojos que mi mamá, lo reconoce a mi papá. Porque imaginate que la tía de mi papá era la que vendía los chicos con ella. Entonces no había como un dato, así que uno dice, bueno, puedo decirte algo más. Pero no te dijo más nada, no te dijo más nada, se negó a decirte más nada. No. Estos son delitos, vos como profesionales, no son delitos de lesa humanidad. Bueno, bueno papá, mira. Hola. No son delitos de lesa humanidad. No están declarados como delitos de lesa humanidad, pero si vos hablas de tráfico de personas, sí lo son. Por lo tanto, se pone... Si vos te pones a analizar nuestra situación, te das cuenta que somos de delitos de lesa humanidad. Claro. Y esta persona que fue la que hizo el negocio, la vendedora, ¿vive todavía? Sí. Es más, el zócalo de su casa habrá pagado, lo habrá pagado con mi pago. Vive en la calle Ángel Gallardo 164, cuarto C. La verdad que es terrible. Es terrible, pero en tantos años te das cuenta que si vos te quedás hundido en tu búsqueda, no podés solucionar nada. Entonces, cuando yo decidí salir de la depresión que llevó este tema, para mí, fue, si yo salgo tiene que ser por algo, y si yo salgo tiene que ser por algo. Y así fue como yo estudié abogacía, porque me pasó algo muy particular. Una vez yo iba a una organización y vi una mamá que se entera que su hijo estaba vivo porque quería sacar, ¿te acuerdas que había antes como, no sé si ahora sigue existiendo, como una asignación por el séptimo hijo? Sí. Bueno, y esta mujer se entera ahí que ella tenía un octavo hijo y que estaba vivo. Yo estaba muy, con mucha depresión y cuando la escuché, la gente de la organización le decía, mandámelo por mail, mandame mi historia por mail. Y no sabía. Y yo decía, ¿quién mail puede escribir a una mujer que se entera que le sacaron a su bebé? Claro. Es muy loco. Cuando me levanté y la empecé a escuchar, que ella me cuenta que tenía 14 años cuando le roban a su bebé, fue tremendo, porque yo le pasé mi teléfono para explicarle, para decirle, mirá, qué sé yo, vamos a buscarlo. Es la misma desesperación y vorágine que tiene uno, ¿no? Y me dijo, yo no sé ni leer ni escribir. Y mi hija no usa computadora. Y ahí me di cuenta que toda esa depresión que tenía y todas esas ganas de morirme que tenía, la tenía que usar para algo. Yo discutí con la gente de esa organización, porque me pareció que era muy injusto lo que hacían. Sí, poca empatía. Y ahí fue cuando creí búsquedas. Ahí fue cuando dije, vamos a hacer algo que nos llegue a superar a nosotros. Era el acompañamiento, el poder escuchar a la gente. ¿Vos pudiste, digamos, tener nuevamente una vinculación con tu familia de crianza después de esta revelación? Yo la tengo. Yo la tengo. A ver. Yo tuve que poner en la balanza muchas cosas. Porque cuando vos te enterás que estás en esta situación, es como que quedás parado en el medio de un iceberg. No vamos ni para acá ni para allá. Todo lo que te dijeron es mentira. Toda tu vida es mentira. Yo tenía 35 años. Entonces, todo lo que vos me enseñaste y me predicaste siempre, no lo cumpliste. Porque me metiste en lo más valioso que puede tener una persona, que es quién soy. O sea, me pusiste su nombre que no es el mío, me dieron un DNI que no es el mío. Entonces tuve que reconstruirme. Que me sirvió mucho mi familia y la contención del estudio. Cuando yo empecé a estudiar esto fue cuando fue el primer año más revolucionario, digamos, que yo sentía que quería salir a gritar esto. Y tuve que negociar, yo creo que negocié con mi propia conciencia. Yo a mi mamá y a mi papá les regalé la posibilidad de que sigan siendo los abuelos de sus nietas. Y yo tuve que entender que mis hijas no podían venir enganchadas en ese dolor. Si bien tienen que ver, porque son chicas que se criaron con esto y son tres guerreras que no se pueden parar y no toleran lo que me pasó, también eran chicas. Y ellas necesitaban... A ver, más allá de mi vieja y mi viejo de crianza, había una familia que desapareció. Que me enteré y me dijeron, bueno, ya te enteraste que sos una bastarda, listo. Besitos miles. Entonces tuve que rehacerme de eso. Que prioricé y sí, las prioricé a mis hijas. O sea, para mí fue eso más fuerte. Maru, ¿y tu historia? ¿Cómo...? Bueno, a Maru la conozco de las canchas de fútbol, básicamente. No sabía de tu historia. Es más, cuando me contactaste pensé que estabas encargada del área de prensa nada más. No sabía de tu historia. ¿Qué sabés respecto a tu origen? Yo sé menos. Porque yo la historia que sé es que a mí me abandonaron en una heladería. Y las personas que se encargaban de la heladería hicieron contacto con un familiar, con una familia de crianza. Y ellos se comunicaron con abogados desde Tucumán. Y fraguaron mi partida en Tucumán. Yo no fui a Tucumán hasta los dos años, pero figura nacida en una casa en Tafí Viejo. Y eso es todo lo que yo puedo saber. Que a mí me abandonaron en abril del 90, en una heladería de Quilmes. Y mi movilización más grande fue cuando nació mi tercer hijo. Nació rubio de ojos celestes. Y mi padre de crianza me dice, mirá, capaz que tus orígenes son rubios de ojos celestes. Y todos te miran al nene y te dicen, pero el papá no es rubio de ojos celestes. Vos no sos rubio de ojos celestes. Y entonces es, no, yo no sé de dónde vengo. Entonces yo no sé quién soy. Y no sé cómo pueden salir mis hijos. No sé qué enfermedades puedo tener yo. Qué enfermedades pueden tener mis hijos. Genéticas. Eso viene a ser lo más grave de todo esto. Aparte de lo que es la fraguación de la partida. ¿Cómo te enteraste vos? Pero dos reales en uno. ¿Cómo te enteraste vos que había sido apropiada? Yo me enteré a los cinco años cuando, yo lo digo de una forma muy graciosa porque fue parecido a eso, llegó la pizza. Trajeron a mi hermana. Mi hermana también es apropiada. Un día tocan el timbre y traen una bebé desde Tucumán. Y ella también anotaba como hija de mis padres. Y para mí fue una revolución porque yo, mis compañeritos del jardín, tenían sus hermanitos con sus mamás embarazadas. Pero ella llegó un día de repente. Entonces ahí mis padres me contaron que nosotros éramos hijas del corazón. Pero bueno, pasó el tiempo y nos fuimos enterando de que nada teníamos que ver con el corazón. Sino que era un capricho de mi madre de crianza de tener hijos. Al no poder tenerlos biológicamente, era de que sí, ella quería tener hijos. Y ahí llegamos nosotras dos. Yo en el 90 y mi hermana en el 95. Ambas apropiadas. Por lo tanto, en tu caso, ¿no habría un comercio de por medio? Es lo que presumen, al menos. Es que en realidad no podemos decir que sí o que no. Porque no lo sabemos. Es la historia que ellos nos cuentan. Hay muchos familiares que te dicen, yo no te puedo contar nada. Pregúntale a tu mamá y tu papá. Entonces, ¿qué les crees? Porque si en realidad esos familiares no tendrían que ocultar nada, sería prácticamente que te podrían contar lo mismo. Pero siempre hay en la familia un hermetismo donde te dicen, no, pregúntale a ellos. Entonces, la historia principal es que en mí hubo un abandono en una heladería. Pero la historia real no la sé. Bueno, ¿y cómo es la relación ahora con tu familia de crianza? No tengo. Hace siete años ya no tengo relación con el lado de mi madre de crianza. Es una discusión eterna desde que nací. Siempre para ella fui la oveja negra porque nunca pudo ver en mí lo que ella quería que yo sea. Y con mi padre, de crianza, ya son dos años que tampoco tengo relación, por lo mismo. Ellos querían moldarme a lo que ellos querían y yo nunca quise ser lo que ellos querían que yo sea. Ellos veían en mí una figura que moldear y yo veía en mí una persona que tenía que ser totalmente diferente a ellos. Por último, Gisela, ¿me podés contar entonces cuáles son las medidas que van a llevar adelante con respecto a este amparo? ¿Cómo lo van a presentar? ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Y cuál es el efecto que esperan que tenga? Bueno, mirá, presentarse se va a presentar, se va a hacer lo que es el sorteo el día 22 de febrero, ahora, en días. Lo que se va a pedir es, en primer lugar, que se declare inconstitucional y que el banco vuelva a ser nacional y universal para todos. Porque no solamente por una cuestión de sustitución, nosotros pedimos la integración al banco por una cuestión de que tenemos mucha gente, como yo, que tenemos la sangre en el banco y no pueden compararla con nadie porque no está abierto, por lo menos que se separe esa franja, ¿no? Porque nosotros, como te repetía antes, somos de antes, durante y después. Después lo que vamos a pedir son políticas públicas, que es sumamente necesario, que se sepa que la sustitución de identidad es un delito y no es un delito naturalizado, no es el todo el mundo lo hacía o todo el mundo lo hace, no es así. Entonces, para eso se necesitan lo que es políticas públicas, que se necesite educación, campañas masivas que hagan llegar a las personas, que se entienda que una mujer cuando vaya a dar a luz no vaya sola, porque esta gente son redes, son buitres, que se encarga de captarlas a las mujeres en el día de hoy. También pedimos que se haga una modificación en el censo para poder saber cuántos somos, que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque en el último censo nosotros pusimos que éramos, por ejemplo, cuando decía nombre y apellido de tu mamá, poníamos identidad sustituida. Pero en realidad nosotros necesitamos que haya un lugar y que después se nos llame y digan, bueno, señores, son tantos, ¿qué pasó? ¿Se entiende? Después, siempre considerando que nunca se toma un proyecto de ley y nunca sale un proyecto de ley, o sea, nunca tenemos una ley. Nosotros hemos presentado en el 2014 un proyecto de ley, un fundamento con todo, y bueno, a una parte de la sociedad no le gustó y el proyecto se encajonó. Así. O sea, cuando me presenté con los asesores que estaban trabajándolo, era un catetí arriba, esto sí, esto no. Después otra cosa que pedimos es cuerpos de, que es muy importante, los cuerpos de psicólogos, de mediadores. Pues nosotros, en el caso de lograr un encuentro, vos encontrás una mujer en la cual le pasó la vida, y a nosotros también, no somos ese bebé que le robaron. Entonces hay que saber cómo, por intermedio de mediadores, cómo tienen que fusionar para que ese vínculo se pueda crear. Porque ese vínculo se rompió. Hoy nosotros tenemos una necesidad y las madres tienen la necesidad de encontrar. Pero cuando vos te encontrás, vos te encontraste con una mujer, tanto de un lado como del otro, ¿se entiende? Y después lo que sí vamos a pedir es la indemnización por el daño causado. Lo que vendría a ser la reparación, que me parece fundamental, porque si, yo siempre digo esto, si hay para otros, que son tan pocos, ¿por qué para nosotros no, que somos tantos? Estaría bueno también que sepa todo aquel que quiera ingresar, búsquedasporlaverdad.com, y en todas las redes que busquen organización búsquedas, o las chicas que es Isabel, Isabel Grela de búsquedas, Maru Nani de búsquedas, Silvia de búsquedas, Gisela de búsquedas, que es importante. Y es importante no caminar la búsqueda sola. ¡Gracias!